Además, tenemos más información, Ninron Ruino se informaba sobre un menor que murió tras ser atropellado por un vehículo que perdió el control en el pueblo El Encino, Catacamas, esto en Olancho. El incidente, otro menor resultó herido y fue trasladado al hospital hermano Pedro de este municipio. Entonces, los accidentes automovilísticos, don Julio, todos los fines de semana. Bueno, qué lamentable. Dos adultos y un menor. Lastimosamente, el niño Alejandro Sánchez falleció. Los adultos fueron trasladados a un centro de atención médica en Catacamas. Tres personas en una bicicleta. Pero ahí lo que más duele es la muerte del niño. Claro, don Julio, es el más vulnerable. O sea, cuando se ve en una moto con su esposa y lleva un menor o dos menores, que ya lo hemos visto, ¿quién es el más vulnerable? ¿Los adultos o los menores? Los menores. Los menores, don Julio, no peso tienen. Y en este caso era una bicicleta. Es totalmente una tragedia que ha sucedido en el Encino, Catacamas. Bien, y vamos a continuar con más. Yo la mente.